Sola Dominican O'Day Petao ya no hay cura Buscarse el único remedio Yo me visto en situaciones que tú te mueres del miedo En el medio de dos policías en sus puntos ciegos Goma de 5 kilos y medio Aunque sé que mi vida la riego Pero en esta vuelta la corona En esta vuelta no me quedo nega Petao ya no hay cura Buscarse el único remedio Yo me visto en situaciones que tú te mueres del miedo En el medio de dos policías en sus puntos ciegos Goma de 5 kilos y medio Aunque sé que mi vida la riego Pero en esta vuelta la corona No, en esta vuelta no me quedo nega No le paro si mi vida corre algún peligro Tengo los papeles a cuarta pa donde sea yo inmigro Si me mangaron preso no pido auxilio Me sacan de una vez tú no sabes con quién camino Yo no me doblo porque no soy de aluminio Tampoco me rompo porque yo no soy de vidrio Aquí somos más fuertes que los monos Al lado de ellos parecemos simios Oye, tírala la conexión bro Que pa' la otra vuelta no más de un millón Porque esta vuelta ya se coronó Y que la manden a la nueva dirección Petao ya no hay cura Buscarse el único remedio Yo me visto en situaciones que tú te mueres del miedo En el medio de dos policías en sus puntos ciegos Goma de 5 kilos y medio Aunque sé que mi vida la riego Aunque sé que mi vida la riego Pero esta vuelta la coronó En esta vuelta no me quedo nega Petao ya no hay cura Buscarse el único remedio Yo me visto en situaciones que tú te mueres del miedo En el medio de dos policías en sus puntos ciegos Goma de 5 kilos y medio Aunque sé que mi vida la riego Pero esta vuelta la coronó En esta vuelta no me quedo nega Yo ando en la calle mangando mi funda Soy más duro que una pared nadie me tumba Si no quieres tu tumba es mejor que ruede Porque no tengo de más esta AK-47 Si te cruzaste conmigo entonces te la bebes Si cruzaste esa línea entonces te mueres Tú no sabes que me mueves son gente de rango Que le hacen el saludo hasta los comandos Hasta estaba en olla como te estaba explicando Ahora la tengo en la cocina y en ella estoy cocina Despachando a todos los cótomos que están locos con el latido que tenemos nosotros No llegó la conexión gracias a Dios Ni gripe ni fiebre pero ya tenemos dos Y eso no es novedad Porque los cuartos no van pa'l banco Los clavamos en la bóveda Esta olla no hay cura Buscarse el único remedio Yo me visto en situaciones que tú te mueres del miedo En el medio de dos policías en sus puntos ciegos Coma de 5 kilos y medio Coma de 5 kilos y medio Aunque sé que mi vida la riego Pero esta vuelta la corono En esta vuelta no me quedo nega 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 No me quedo nega Gracias.